Samuel y Ezequiel Núñez llegaron al mundo compartiendo parte del cerebro. Esta situación de alguna manera ha complicado la calidad de vida de estos hermanitos que por la forma en la cual están unidos por la cabeza no se conocen, a pesar de que nacieron casi al mismo tiempo. Precisamente para mejorar la calidad de vida de estos gemelitos que nacieron en diciembre del 2015, 33 profesionales que van desde cirujanos hasta personeros del banco de sangre del hospital de niños se abocaron a realizar una cirugía para separarlos. Nadie puede lograr grandes cosas trabajando solo, nadie. Las grandes cosas siempre son producto del trabajo en equipo, del trabajo en grupo y aquí hemos logrado que un grupo muy grande de personas aprenda a trabajar en armonía, en bien de dos niños muy especiales. Podemos decir que en nuestra área nadie acumula mucha experiencia en este tipo de cirugías, razón por la cual verdaderamente sí se constituye en un hito histórico el haber podido hacer esta separación de gemelos y ameces unidos específicamente por la cabecita. Por más de 20 horas los médicos buscaron separar a estos pequeños para mejorar su calidad de vida. La intervención quirúrgica se hizo a pesar de que nadie en el mundo recomendaba hacerla. A pesar de esto, los galenos del Hospital Nacional de Niños se pusieron como meta a realizarla y estudiaron el caso por más de dos años. Todos sabemos que hay gemelos de vez en cuando, pero los siameses, los que vienen pegados de alguna parte son raros y cuando es de la cabeza es más raro aún. Todavía este tipo de cráneópagos que están por la parte superior del cráneo es todavía menos frecuente y esto hace que tenga una dificultad extra la posibilidad de intentar separarlos. A pesar de que la operación es catalogada como un éxito, el proceso de separación de estos gemelitos oriundos del Cantón de Cotobrus en la zona norte de este país presentó complicaciones. Cuando había que separar estas estructuras que llevan sangre, que en el caso del cerebro son venas, arterias y senos, que son un tercer tipo de estructura, porque había que hacer, había que, de nuevo, había uno para los dos. Entonces teníamos que dividirlos, teníamos que decidir qué le quedaba a uno, qué le quedaba al otro, porque son, pongámoslo así, prácticamente cabeza y media para dos niños. Recordemos que desde 1977 se han presentado el nacimiento de 14 pares de siameses en Costa Rica, pero esta es la primera ocasión en la que se da la separación de siameses, en los que ambos nacieron vivos y unidos por la cabeza que se realiza con éxito en este país centroamericano. La operación de estos ahora exiameses se dio en momentos en los cuales la UNICEF felicitó a Costa Rica por su exitosa labor de prevenir la mortalidad neonatal, cuyas cifras han venido a la baja desde 1970, debido a la inversión pública dirigida a reducir la mortalidad infantil, mediante la extensión médica, en particular la atención primaria de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!